De trámite no creo que haya ninguna falta ahí. Al herediano, Bernie Scott, en el área fruto internacional, Scott, prepara el centro, ramate... ¡Gol! 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 ¡Herediano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Florence! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gendrik Ruiz de cabeza! ¡Aparece rematando como lo hace Concepol deportista! ¡Gendrik Ruiz! ¡El centro llegó del sector de la derecha!